¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Besos en su nalga derecha, chau chau ¿De acuerdo? Así de que, pues bueno Les voy a mostrar prácticamente donde yo suelo Poner lo que son las cámaras y de esa manera Nos pueden ayudar un poco a tener un poco De ventaja sobre lo que es el enemigo ¿De acuerdo? Así de que, pues bueno Chicos, vamos a comenzar con esta pequeña guía Muy bien, vale, la primera que vamos A colocar va a ser en esta zona que es El gimnasio, güey, vale, vamos a colocar Lo que es una cámara en esta zona de lo que es El gimnasio, vale, la vamos a colocar Ya sea bien aquí donde está la bocina Entonces vamos a intentar, güey, primeramente Hay una forma de poner, colocar lo que es La cámara sin necesidad De que se vean, y bueno, eso tendría Que ser así como que puede salir, como no puede Salir, lo que podemos hacer es agarrar Y no salió, güey, normalmente Güey Normalmente, güey, le podemos ver Un disparo nada más a lo que es la bocina Y no le va a pasar nada Si no se va a quedar así como que entre comillas Se va a quedar intacta, pero podemos poner Adentro de lo que es la bocina, lo que es la cámara En dado caso de que no se pueda Pues bueno, igual la podemos poner aquí Y no hay ningún problema Pero les recomiendo, si la van a poner ahí Les recomiendo que sea sin romper la bocina Vale, me refiero a que la pongan Ya sea bien de esta manera Obviamente ahí esquinada, güey, porque como la bocina Es negra, y de cualquier manera aquí Le da un poco de sombra, pues obviamente la cámara Pues no se ve, de acuerdo Obviamente la cámara no se alcanza a notar mucho Y de esa manera, güey, podemos cubrir Lo que es la zona, vale Podemos cubrir lo que es la zona De este, ¿cómo se llama? Podemos cubrir lo que es la zona de gimnasio ¿De acuerdo? Así de que, vamos con la siguiente cámara, chicos Vale, la siguiente cámara que vamos a colocar Va a ser aquí afuera Que es precisamente donde suelen salir Todos los enemigos Es muy importante Es muy importante que siempre Tratar de colocar una cámara afuera De donde estamos todos los del objetivo ¿Por qué? Porque de esa manera, por fuera Podemos ver dónde está todo nuestro alrededor ¿De acuerdo? O sea, todo nuestro alrededor Podemos ver dónde están esos güeyes Por dónde van a entrar, güey Dónde se están moviendo Etcétera, etcétera Ya que, pues obviamente Ya saben que si llegamos a salir Obviamente te van a detectar, güey Y les va a aparecer a los enemigos Donde está tu ubicación Entonces, es muy importante, güey El poder colocar Ya sabían lo que es una cámara Y la cámara que vamos a colocar, güey Va a ser precisamente en esta zona de aquí Entonces, tenemos que ser un poco rápidos Y precisos Ya que al momento de que Cuando empieza la partida Si se están viendo Que el objetivo está aquí en estacionamiento Pues obviamente Van a salir por esa zona de aquel lado ¿De acuerdo? Van a salir por esa zona de aquel lado Y puede que también salgan Por la zona de aquel lado Que es donde está la otra de las cámaras Muy bien Entonces Vamos, vamos a agarrar Y en cuanto nos permita dar Lo que es el toque de salida, güey Lo vamos a poner aquí, mero ¿Ok? Creo que ahí no Creo que ahí no funcionó, güey Vale, aquí vamos de nuevo, chicos Aquí vamos de nuevo Tenemos que salir, güey Y en corto Ahí está, güey Ahora sí la tiramos Entonces, como pueden ver, güey Tenemos que aventarla, güey Un poco esquinada Más o menos Como por esta zona de aquí, güey Tenemos que aventarla, güey Más o menos así como que esquinada Esta zona Tenemos que aventarla, güey Para que quede Exactamente en ese lugar ¿De acuerdo? Déjenme recoger la otra cámara, güey Vale Entonces Ya teniendo lo que es Esa cámara de ahí, güey Podemos agarrar, güey Ay, güey Que la chingada, güey Entonces Podemos agarrar y ver Todo lo que es la zona De cuando están abriendo Y todo este pedo ¿De acuerdo? Como pueden ver, güey Tenemos una vista muy amplia ¿Vale? Tenemos una vista demasiado amplia Donde podemos Ya sea bien De alguna manera, güey Poder contrarrestar A los enemigos Muy bien Vale ¿A qué me refiero con esto? De que podemos ahí escanear Bueno, ver a los enemigos Por ejemplo Nosotros estamos aquí, güey ¿Vale? Y estamos viendo, güey Y lo primero que hacen, güey Es acercarse a la pinche puerta, güey Y ponerse de este lado, güey Donde está la otra entrada Donde están los anaqueles Y todo este pedo, güey Se suelen poner ahí, güey Porque por lo general Hay un güey ahí pegado A la pinche Al pinche portón, güey Desde ahí se lo pueden chingar Entonces desde ahí los podemos ver Y hay otros que van a entrar Por otras zonas, obviamente, güey Pero por eso, güey Tenemos esta zona cubierta, güey Precisamente, güey Esa es la zona cubierta Y la regla básica Y más importante de Valkiria Es no marcar con sus cámaras ¿De acuerdo? Si llegas a marcar con las cámaras, güey Va a ver la cámara Y las va a destruir Muy bien Entonces, ya teniendo lo que es Por ejemplo, esta cámara Que tenemos aquí Que podemos ver aquí Toda esta zona Entonces lo que podemos hacer, güey Es ya sea bien, güey Si ya sabemos dónde está, güey Por ejemplo, si hay un güey Que está, no sé, güey De aquel lado Si hay un güey que está, por ejemplo De aquel lado afomándose, güey Vale, entonces podemos agarrar, güey Y hacer el pinche prepare, güey Ahí, pum, 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 güey Y nos quitemos, ¿no, güey? Vale, entonces volvemos a checar Volvemos a checar la cámara Y, pues, no sé, güey Vemos que hay un güey allá atrás De la policía De la patrulla, güey Que está quemada, güey Entonces, en ese caso, güey Salimos por aquí, güey Salimos por aquí Y, pum, güey Y lo tomamos, güey Ya nos detectaron Pero no hay pelo Al momento de que Si lo llegamos a matar O no lo matamos, güey Te recomiendo Inmediatamente Moverte del lugar, güey Porque, bueno, ya saben Dónde estás Muy bien Así de que Vamos con la siguiente cámara, chicos Bueno Otra de las cámaras Que también no es muy importante Pero tampoco No está de más ponerla Otra de las cámaras Bueno Yo por lo regular Nada más suelo poner Dos cámaras en casa Que precisamente Es la cámara que está aquí afuera Y la cámara que está aquí En lo que es Este ¿Cómo se llama, güey? En lo que es el gimnasio Que es donde normalmente Suelen entrar, güey ¿De acuerdo? Otra de las cámaras Que si tú ya quieres De plano protegerte bastante Es ya sea bien Que la puedas poner En esta zona de aquí, güey Obviamente ahí arriba, güey La voy a poner ahí Porque si no No me la voy a poder recoger de nuevo La puedes poner ahí, güey Obviamente el enemigo va a entrar, güey Pues obviamente no vas a ver Que hay una cámara ahí, güey O sea, el enemigo va a agarrar, güey Va a agarrar el enemigo, güey Y lo primero que va a hacer Es entrar a hacer esto, güey Hacer esto de aquí, güey, vale Va a empezar a buscarte, güey, vale Va a empezar a buscarte, güey Va a empezar así como que a querer Buscarte de este lado, güey Que estás protegiendo el objetivo Si es que estás, pues en esta zona de aquí ¿Vale? Y tú con la cámara, güey Pues obviamente puedes ver Lo que es toda esta zona Desde que entra, güey Si es necesario, güey Hasta que se esconde de aquel lado Ese es un punto muerto Para la cámara De hecho, güey Que te escondas aquí de este lado, güey Es un punto muerto Para la cámara, güey En todo caso de que tú Seas el enemigo, güey Si tú eres el que estás defendiendo, güey Es un buen punto para defender Porque de esta manera, güey Obviamente no te va a ver Si el enemigo está aquí atrás De los pinches escritorios estos, güey Lo que vas a hacer, güey Desde aquí lo puedes torcer, güey Si ya sabes que estás En los escritorios, güey Vas a agarrar Y vas a hacer el prefire, güey Ese se llama prefire, ¿de acuerdo? Vas a hacer lo que es el prefire Si ya sabes, por ejemplo Si estás aquí en la cámara, güey Estás viendo que está ahí ¿Vale? Lo primero que vas a hacer, güey Es hacer agarrar Y salir y dispararlo ¿Vale? Eso es lo que tienes que hacer, güey Porque si vas a agarrar Y voy a decir como que Vas a apuntar No, güey Va a estar muy cabrón Porque te va a ganar el disparo, güey Posiblemente No es porque ya, ya Ya estoy leyendo los pinches Estoy bien, pendejo Es pinche, no Yo soy cobre Pero sé jugar más chido que tú O sea, ya, ya Me estoy leyendo los comentarios Entonces, güey Lo que vas a hacer, güey Si ya estás viendo ahí, güey Es decir, güey Que hacer luego, luego Lo que es el pinche prefire ¿De acuerdo? ¿Así de qué? Pues bueno Creo que es una Una de las mejores cámaras Que puedes tener, güey ¿De acuerdo? Normalmente no suelen abrir Lo que es el hash Y si lo llegan a abrir Tienen que entrar por aquí, güey Ese hash es el que da Hacia lo que es la cocina ¿De acuerdo? De todas maneras tienen que entrar por ahí ¿Así de qué? Pues bueno, chicos Vamos ya sea bien Con las siguientes cámaras En otro Desde otro punto En otra zona de defensores ¿Vale? Así de que Hacemos un corte aquí Y nos vemos en un momento más ¡Vámonos! Vale, chicos Pues ahora estamos ya sea bien En lo que es La habitación de los niños ¿De acuerdo? Estamos en la habitación De los niños, ¿vale? Y aquí es donde vamos a poner Lo que son las cámaras Que nos van a ayudar también De alguna manera ¿De acuerdo? Entonces Lo primero que vamos a hacer, güey Y yo les recomiendo, güey Es poner una cámara Ya sabía En esta zona de aquí, güey En esa zona de aquí, güey De alguna manera, güey Puedes ver la gente Que va subiendo por escaleras, güey Sí, ya lo sé, güey ¡Ay, Xavi! Es que ahí tapa el ventilador No, mames Ya lo sé que tapa el ventilador Pero de alguna manera, güey Pero de alguna manera, güey O sea, el güey Va a estar aquí, güey ¿De acuerdo? El güey va a estar aquí, güey Y desde ahí lo vas a poder ver, güey ¿De acuerdo? Desde ahí lo vas a poder ver De hecho Una muy buena técnica, güey Una muy buena técnica Es por ejemplo Abrir lo que es el hoyo Aquí de este lado, güey ¿Vale? Es abrir aquí Lo que es el hoyo, güey ¿Vale? Puedes abrir lo que es Un pequeño orificio aquí, güey ¿Vale? Y ahí tú ponerte Ya sea bien Aquí de este lado ¿De acuerdo? Y ya vas a decir ¡Ay, no, mames, Xavi! ¿Entonces por qué abres un hoyo, güey? ¡Estás bien, pendejo para jugar, güey! ¡Yo soy pinche cubre, güey! ¡Yo soy pinche cubre! Ok, ok, ok No es tanto eso, güey Ese hoyo, güey Sirve como distracción Para el enemigo, güey Al momento, güey De que va a venir el enemigo, güey Por esta zona de aquí, güey O sea, si el güey Si el güey entra Por esta parte de aquí, güey Y quiere ir subiendo Lo que son las escaleras Obviamente va a decir ¡Ah, no, mames! ¿Qué pedo con ese puto hoyo, güey, no? Entonces, ¿qué va a hacer, güey? Va a agarrar, güey Va a empezar así como que a subir, güey Y va a ver Va a empezar a ver ese hoyo, güey En cuanto a ese güey Es que es donde tienes que ser Demasiado rápido En cuanto a ese güey Este viendo lo que es el hoyo Que está ahí, güey Vale, güey En cuanto a ese güey Este viendo que está Lo pinche hoyo ahí, güey Tú vas a estar aquí De este lado, güey Tú vas a estar aquí De este lado, güey Vale Vas a estar aquí De este lado Y no vas a ver Absolutamente nada, güey Porque la cámara Está mal puesta, güey Bueno Bueno Supongamos, güey Supongamos que la cámara Te da chance de ver Que no la puedo quitar, güey Pero bueno Supongamos, güey Que la cámara Te da chance de ver, güey La cámara sí la tenemos que poner Así como que aquí arribita Del techo, compis Así como que ahí arribita, güey Para poder verte Ambos lados Entonces La cámara, güey Entonces, güey Obviamente la cámara, güey Te va a permitir ver Sobre esta zona Es lo mismo O sea Es igual, güey Si por ejemplo El enemigo está ahí Por aquí, güey Y está viendo lo que es El pinche hoyo Por acá, sí, güey Obviamente En lo que ese güey Está dando lo que es La vuelta, güey En lo que ese güey Está dando lo que es La vuelta Vale Tú lo vas a ver aquí, güey Vale Tú lo vas a ver aquí Cuando esté subiendo, güey Y esté así como que No vi nada, güey Entonces ya lo estás viendo Ahí de ese lado Vale Ya lo estás ahí viendo De ese lado, güey Y es cuando tú vas a agarrar Y pum Vas a hacer lo que es El prefire, güey No vas a hacer lo que es El prefire precisamente En esa zona Pero esta es una Muy buena cámara Porque muchas veces Suelen subir Por lo que son Las escaleras, ¿de acuerdo? Otra de las cámaras Que también te recomiendo, güey Es de que también Suelen entrar por lo que es El baño El baño es también Muy primordial, güey Lo cual, bueno Te voy a poner aquí Lo que es una cámara Vale Te vamos a poner aquí Lo que es una cámara Y del baño Puedes ver cuando Si alguien entra, güey ¿De acuerdo? Puedes ver cuando Alguien entra Por lo que es el baño Muy bien Entonces de ahí puedes ver Lo que es el baño ¿Vale? Y desde aquí, güey Pues obviamente Ya sería cuestión tuya Donde te quieras posicionar, güey Normalmente, bueno Estás aquí viendo Lo que es el baño, güey Si ya ves que entró, güey En chinga, güey Luego quitas la cámara, güey Y te pones aquí Porque, ¿sabes? O se va a asomar a verte ¿Vale? O se va a asomar a verte, güey ¿Vale? Se va a asomar a lo que es a verte O ya sea bien Puede que pase de filo, güey Y tú le vas a dar a filo Que se piche El piche disparo ¿De acuerdo? Así de que Pues bueno Creo que también Es una muy buena cámara, confi Así de que Venga, vamos con la siguiente Vale Ya les había comentado, güey Que siempre es primordial, güey Poner una cámara Ya sea bien por fuera ¿De acuerdo? Como estamos en lo que es En la habitación de los niños Que por cierto Les voy a dar así como que un tip, güey Les voy a dar un tip Que les puede, pues, funcionar Le vamos a dar un madrazo aquí A lo que es Esta parte de aquí, güey Y como puede Pero aquí, confi Tiene que ser aquí, güey No le vayan a dar A la pinche mamada esta, güey Porque se va a romper el cristal, güey Entonces ¿De qué te va a servir esto, güey? Aquí como pueden ver, güey Estamos viendo lo que es esta madre Donde normalmente Aquí, güey Donde normalmente se suelen subir Entonces, al momento Para que no hagas el pinche El, el, el Spawn Peak, güey O Spawn Kill, güey Como le llamen, güey Vale Desde aquí puedes ver Si alguien se trepa, güey Desde aquí puedes ver Si alguien se trepa Obviamente Obviamente, güey No puedes disparar a lo pendejo, güey Porque si disparas a lo pendejo Vas a romper el cristal Y te va a tapar la visibilidad Entre comillas, güey ¿Vale? Por ejemplo Y en cuanto veas que se sube, güey Y que se, y que se acomoda Entonces ahora sí Agarras y disparas, güey ¿Vale? Entonces ahora sí agarras Y metes lo que es el disparo Y esto es lo que yo les comentaba, güey ¿Ve? Les tapa la visibilidad, güey Porque si ese güey se agacha No lo van a ver O sea, si ese güey se pone Así como que en cunclillas Como estamos No lo van a ver ¿De acuerdo? Entonces va a costar Lo que es un pedo Muy bien Bueno, ahora sí A lo que vamos Tenemos que poner lo que es una cámara, güey Que precisamente nos va a echar Lo que es la mano ¿Vale? Tenemos que echar lo que es la mano A la cámara, güey Y tenemos que hacer que la cámara Caiga en esta zona, güey ¿De acuerdo? Ya sabía que caiga lo que es En esa zona Y la otra sería que cayera Ya sabía En la parte En estas zonas de aquí, güey Pero por la parte de arriba La cual está Muy, muy complicado Entonces Dejan de decir Ay, qué fácil, chavos Nada más la avientas Y ya Pues no, güey Aunque tú creas Yo también pensé lo mismo, güey Y aunque no lo creas, güey La cámara cuando tú la avientas Por mucho que vaya como en picada, güey No se queda atorada ahí, güey ¿Vale? No se queda totalmente atorado ahí Se queda ya sabiendo Entre lo que son las barras Y pues obviamente Eso así como que De alguna manera Te madrea ¿De acuerdo? Entonces Si no vas a hacer Esta parte de aquí, güey ¿Vale? Si no vas a hacer Lo que es El... ¿Cómo se llama, güey? Si no vas a hacer Lo que es El spawn kill, güey Igual de todas maneras, güey Puedes romper Esta zona de aquí, güey ¿Vale? La vas a romper, güey Y aún así vas a tener Lo que es la visibilidad Aquí arriba Entonces Vamos a poner lo que es la cámara Vamos a intentar Tenemos que ponerla Así como que Alrededor, güey Más o menos ¿Vale? Ok Tenemos que aventarla Un poco más lejos Obviamente, güey Porque esta cámara Pues de alguna manera No nos va a servir Vale Tenemos que así como que Agarrar, güey Tratar de metirla Bueno, tenemos que elevar mucho, güey Porque si se va del otro lado, güey La cámara se destruye ¿De acuerdo? Si se va del otro lado, güey La cámara se va a destruir ¿Vale? Entonces tenemos que agarrar, güey Y aventarla Ahí estamos Perfecto Entonces ahí, güey Ya poniendo lo que es la cámara, güey La cámara va a vigilar Toda esta zona, güey ¿Ya vieron? Entonces podemos ver Si están allá arriba, güey Si van por abajo, güey Si van a entrar por lo que es gimnasio, güey ¿Vale? Y de hecho hasta podemos alcanzar A ver un pedacito, güey Si es que salieron aquí Por esta zona de mi lado derecho O salieron O vienen ya sea bien desde el fondo Entonces creo que es una muy buena cámara Para poder ver el objetivo Desde una perspectiva Digamos de frente al objetivo Entonces ya tenemos lo que son las tres cámaras Que es el baño Por si intentan entrar por la zona de atrás Tenemos esta de aquí Y tenemos esta cámara, güey Que nos permite ya sea bien Ver lo que es las escaleras ¿De acuerdo? Entonces creo que es una muy buena cámara ¿Vale? Creo que es una muy buena cámara Y este... ¿Cómo se llama? Que nos puede ayudar bastante Y como podemos ver también Pues bueno Aparte de las escaleras, güey Pues podemos ver ahí lo que es el pinche El pinche pasillo, güey, ¿no? Por si alguien intenta entrar por las escaleras de allá De lo que es este... Pues el comedor O el lobby O como le quieran llamar ¿De acuerdo? Así de que Pues bueno, chicos Ya vimos lo que es esta zona Y vamos directamente A lo que es otra zona, chicos Vale, chicos Pues bueno Ya estamos lo que es En la habitación principal Que es otro de los objetivos Bueno, más bien otra de las zonas Donde solemos poner Lo que es el objetivo Para poder defender Las cámaras prácticamente Siguen siendo las mismas, ¿vale? Las cámaras siguen siendo prácticamente Las mismas Nada más lo único que va a cambiar, güey Es de que, por ejemplo Podemos agarrar, güey ¿Vale? Podemos agarrar Y poner una cámara Ya se viene aquí afuera O podemos seguir poniendo Lo que es la misma cámara De aquí afuera, güey La cámara de aquí ¿Qué era lo que? Ah, miren Que era lo que yo les comentaba Igual le podemos romper aquí Y desde aquí Los podemos torcer, güey ¿Vale? Desde aquí los podemos torcer Y aunque disparemos, güey Pues obviamente no nos va a estorbar, güey Nos vamos a poder seguir viendo aquí ¿De acuerdo? Pero Y para mí Es más factible De esta zona, güey Porque no se ve tan fácilmente Pero bueno, en fin Ese es otro pedo Entonces Lo podemos seguir poniendo Lo que es la cámara ahí, güey Porque de esa manera Sabemos que podemos ver Hacia lo que es Esta zona de acá, güey Pero no la podemos ver Muy bien que digamos Entonces Podemos agarrar Y poner una cámara, güey Aquí sí tenemos que salir, güey Y ser un poquito Más precisos todavía Pero Tenemos que poner Lo que es la cámara Si no es Si es posible, güey Tenemos que poner la cámara Precisamente Ya sea bien En esa zona de ahí, güey Tenemos que poner Lo que es la cámara O ya sea bien, güey Podemos poner una cámara Que quede exactamente En esta zona de aquí, güey Obviamente no arriba del palo, güey Pero Sí, no sé, güey Ay, qué pendejo Pero Por aquí abajito, güey Para que vea Todo lo que es la zona, güey Sentado acá Oh, qué hermoso Cielo azul, güey No mames Nunca lo había visto Nunca había visto el cielo azul Dios, qué pedo Son ovnis En fin Bueno Podemos poner lo que es la cámara Ahí, güey O podemos poner la cámara Hasta acá En este lado, güey Pero sí tenemos que salir Pero La ventaja es que aquí Sí tenemos Entre comillas, güey Un poquito más de oportunidad Y más de tiempo ¿De acuerdo? Entonces Vamos a agarrar, güey Vamos a salir, güey Y la vamos a aventar, güey Lo más Lo más lejos posible, güey Que podamos, güey ¿Vale? Vale Ahí está, güey Acaba de quedar bien Lo que es la cámara, ¿vale? Acaba de quedar bien Lo que es la cámara Y de esa manera Bueno, entre comillas, güey Es un poco difícil Que la puedan detectar Muy bien Entonces Creo que la cámara Ha quedado muy bien Para poder vigilar Lo que es precisamente Esa zona Ahora Que si no quieres, güey Porque dices Es que no mames, chavien Es que no veo, güey Que su pinche madre, güey Bueno Vamos a recortar la cámara ¿Vale? Entonces Tienen que salir, güey Para que la cámara Quede exactamente Ahí en el objetivo, güey Sales La avientas Y te clavas, güey ¿Vale? Y Pues bueno Ahí está, güey, ¿no? Ahí está Ahí podemos ver, güey Como les comentaba, güey Y es muy importante El no marcar las cámaras Con las cámaras de Valkiria No marcar con las cámaras De Valkiria, güey Para que no rompan Precisamente las cámaras Porque desafortunadamente, güey De todas maneras Cuando tú estás viendo la cámara La camarita prende, güey De que está activa, güey Entonces, pues bueno Tienen que tener así como que Mucho cuidado En no marcar con las cámaras De Valkiria, güey Porque obviamente Cuando marcan O cuando tan siquiera El hecho de que yo La estoy viendo ahorita Con el hecho de que yo La estoy viendo ahorita La cámara está encendida, güey Pero si tú no marcas, güey Esos güey Están entretenidos por allá De aquel lado, güey Esperando a ver Que no le salga alguien Y ese pedo ¿Vale? Entonces Vale, chicos Discúlpenme por ese pequeño corte, güey Pero es que me marcaron Por teléfono En fin Entonces, bueno Ya quedamos aquí Que la cámara Que esa cámara Está súper genial, güey Porque vemos Prácticamente toda la casa Y vemos por dónde puede Que entren nuestros enemigos En dado caso Por la parte de enfrente Vaya, ¿no? Así de que Pues bueno, chicos Vamos con la siguiente cámara Bueno, confis Pues estamos de nuevo Sobre esta misma zona, güey Estamos de nuevo Sobre esta misma zona Para poder colocar Lo que es la cámara, ¿ok? Entonces Para no volver a regarla, güey Para no volver a regarla Vamos a colocar Lo que es la cámara Déjenme ver, güey Sobre esta misma, güey Vale, vamos a colocar Si mal no me equivoco Igual creo que la podemos Colocar aquí, güey Vale, ¿eh? No me espantes Ficha chingadera Entonces La podemos colocar Sobre esta misma zona, güey Vale, para ver Qué pedo A ver, vamos a colocarla Vale, vamos a colocarla Aquí precisamente Ahí estamos Creo, creo Que ahora sí me veo Creo que ahora sí me veo Eh, sí, confis Ahora sí nos vemos Y, eh, bueno Ahora sí ya sabemos, güey Que, bueno Obviamente ya sabemos Que si hay alguna persona aquí, güey Si la estamos viendo por aquí, güey Y ya está en esta parte de aquí Vale, si ya está en esta parte de aquí Que obviamente no se ve, güey Pero pues ya sabemos Que hay una persona Que está subiendo Por estas escaleras ¿De acuerdo? Entonces está subiendo Por aquí este carnal, güey Vale, y va a decir Ay, no mames Ahí viene uno por escaleras, güey Por escaleras blancas, güey ¿No? Nosotros, bueno Yo las conozco como escaleras blancas, güey O por escaleras de Cuarto de niños, güey Escaleras cuartos de niños, güey ¿No? Entonces, bueno Por eso sabemos Que por aquí va, güey Y entonces ahora sí, güey Para que vean, güey Podemos agarrar, güey Y hacer el pinche hoyo aquí, güey Ahora sí podemos hacer Lo que es el pinche hoyo aquí, güey Vale Podemos hacer lo que es el hoyo ahí, güey Ponernos en esta zona Ya sabemos, güey Que va a salir por esa zona Y al momento de que ese, güey Este acá en la pendeja, güey Con el pinche hoyo Vale, lo que podemos hacer, güey Es agarrar, güey Y salir y dispararle Desde esa zona Entonces, sobre esa misma cámara, güey Podemos ver lo que es el pasillo Del pasillo, perdón De allá del fondo De hecho, también lo que podemos hacer En todo caso, güey Porque esa cámara No lo va a permitir, güey Si más no me equivoco, güey A ver, vamos a ver Porque se nos está acabando el tiempo Sí, güey De hecho, podemos agarrar, güey Y podemos abrir Lo que es esta zona, güey De aquí, güey Vale Entonces, ya abrimos Tan solo ahí Lo que son los dos huecos Vale Y podemos ver, güey Si alguien entra Ya por aquí Por esta zona, güey Vale Igual podemos ver Creo que si alcanzamos a ver, güey No, güey Creo que no se alcanza a ver, güey A ver Sí, güey Podemos ahí Cuando está avanzando, güey Vale, podemos ver, güey Que hay alguien ahí en esa zona Y la tercera cámara, güey Va a ser igual, güey Va a ser aquí Lo que es en el baño Muy bien Va a ser aquí Lo que es en el baño Vale Ahí estamos Para poder ver Lo que es el baño, güey Si alguien nos quiere Entrar por esta zona Y entrar aquí, güey Para poder capturar Lo que es el objetivo Vale Así de que Pues bueno Esas son otras de las cámaras Y vamos a ver Lo que es la última zona, chicos Que ya es así como que En dado caso De que ya hayas ganado Tres partidas, güey Vale Así de que Bueno, creo que Creo que no va a haber otra, güey Creo que no va a haber otra, güey Creo que no va a haber otra Pero bueno De todas maneras Se las voy a enseñar, güey Así de que Vamos a hacer un pequeño corte aquí Y les enseño Lo que es la última La última zona Donde podemos defender Así que Vámonos Hacer un corte Vámonos Vale, compis Bueno, ya estamos En lo que es la última zona De acuerdo Ya estamos En lo que es En la última zona De caza En el mapa de caza, vale Y esta es una zona Que normalmente No suelen escoger, güey Esta zona Es una zona Que normalmente No suelen escoger Pero cuando ya llevas Tres partidas ganadas, güey O cuando ya llevas Sí, güey Cuando ya llevas Tres partidas ganadas Y que ya no sabes Dónde escoger Pues bueno Normalmente suelen escoger Lo que es aquí En la sala de estar Y es un poco más Así como que Entre comillas Es un poquito más Fácil de poder defender, güey O un poquito más difícil Dependiendo de como tú lo veas Porque tienes muchos lados Por donde te puedan entrar Te pueden entrar por aquí, güey Te pueden entrar por esa puerta Te pueden entrar por acá Te pueden entrar por esa zona de allá Etcétera, etcétera Entonces lo que vamos a hacer, güey Lo primero que vamos a hacer, güey Es agarrar, güey Y colocar lo que es Una cámara aquí Esa cámara, güey Espérenme, creo que no quedó Vale La vamos a colocar Esa Que la chingada, compadre Vale Tenemos que Hay así, güey Tenemos que ponerla ahí, güey Vale Tenemos que poner lo que es Esa cámara O en todo O en su defecto, güey Podemos poner lo que es La cámara aquí de este lado Aquí, güey ¿Vale? Porque, pues bueno Obviamente, güey Cuando llega el enemigo Por acá, por este lado Obviamente no la va a ver, güey Porque lo primero que va a hacer, güey Lo primero que va a hacer, güey Es así como que Estar vigilando, güey Que nadie le caiga por acá No es que si se llega a ver, güey No me acuerdo Donde la puse ese día, güey Creo que la había puesto ahí, güey Sí, mira La puse ahí Vale Y ahí si no se Ahí si no la ve, güey ¿No? Pues bueno Creo que aquí sería Como que la más factible, ¿no? Independientemente De que la vea, güey Les digo Es lo que les digo, güey Normalmente, güey No suelen entrar a la puerta, güey Normalmente suelen estar Por aquí así, güey En este lado de aquí, güey ¿Vale? Güey Ya no puedo subir Vale Entonces, normalmente Suelen estar así como que En la puerta, güey Y más que nada, güey Porque siempre hay alguien Allá en cocina, güey Siempre hay alguien así como que Mirando ahí en ese pedacito De cocina Entonces, siempre andan por acá Sí, güey Andan acá nada más Vigilando ese pedo, güey Andan acá, güey Nada más bien de este pedo No están aquí, güey Y si tú, por ejemplo Tienes ahí lo que es la mira, ¿vale? Tienes ahí la mira Y si tú miras hacia lo que es Las escaleras No con la mira Sino tú, 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 güey Miras hacia las escaleras Obviamente no la vas a ver, güey A lo mejor es ese pedacito No, güey Ok, ok, perfecto Mira, está perfecta ahí la cámara, güey Entonces, estás aquí, güey Y tú estás viendo hacia allá, güey Hacia ese lado, güey ¿Vale? Y ves que no te viene nadie Por escaleras, güey Entonces, sigue por acá esta zona Pero normalmente No suelen entrar, güey ¿Vale? Esa sería una de las cámaras Que igual nos podrían Pues funcionar, ¿ok? Vamos con la siguiente Vale La otra de las cámaras Es la que yo Es la que siempre les digo, chicos Es la que siempre les digo, güey Que, pues bueno Normalmente, güey Tenemos que poner siempre una cámara En la parte de afuera Lo más cercano al objetivo Que podamos Que en este caso Pues tendría que ser En esta zona de aquí, ahí Ya bueno, de ahí así ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar, güey Y la vamos a lanzar Ok Hay que hacer caso a miso, güey Hay que hacer caso a miso De esa cámara, güey Entonces, la tenemos que aventar aquí Ahí Ok Ok, no funcionó Tiene que ser un poco más arriba Ok Creo que, creo que Creo que ya le modificaron ahí, güey Creo que ya no se puede poner, güey Allá adentro, güey Así de que, bueno Bueno, vamos Ahí está ¿Vale? Entonces, ahí está, güey ¿Vale? Y desde ahí podemos ver, güey La cámara Pues bueno, prácticamente No se va a ver, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Apuntarle ahí ¿Vale? Tenemos que así como que apuntarle, güey Al momento de apuntarle, güey Avanzar un poco, güey ¿Vale? Tenemos que hacer así como que Apuntarle ahí, güey Avanzar un leve ¿Vale? Apuntamos desde aquí Apretamos botón, güey Y avanzamos un leve, güey Para que caiga precisamente En esa zona que tenemos ¿De acuerdo? Y de esa manera, güey Podemos ver esta Miren, de hecho Hasta nos beneficia muchísimo Porque podemos ver al güey Que está allá afuera de la puerta, güey ¿Vale? Podemos ver al güey Que está allá afuera de la puerta, güey ¿Va? Pues ahí está La otra, la otra cámara, chicos Pues bueno, ya no voy a poder mostrar Dónde poner la otra cámara Pero la otra cámara Igual la podemos poner Ya sea bien En esta zona de aquí, güey Si esquinada O la podemos poner Aquí abajo, güey ¿Vale? De hecho la podemos poner Aquí, güey De hecho la podemos poner Aquí en el mueble Y se va a ver Todo eso de aquí, güey Se va a ver esto de aquí, güey Y se va a ver Esta parte de aquí, güey ¿Vale? Entonces vamos a quitar Lo que es la cámara Que pusimos aquí ¿Vale? Vamos a quitar esta cámara ¿Vale? Y la vamos a poner Acá de este lado Que era donde yo les comentaba ¿No? La podemos poner Ya sea bien Aquí, güey ¿Vale? Vamos a poder Vamos a tratar de meterla Un poquito más, güey ¿Vale? Ahí está ¿Vale? Digo, para la gente Que quiera entrar por aquí, güey ¿No? Digo, está muy difícil Que quiera entrar alguien por aquí, güey Aunque suele suceder, güey ¿Vale? Pero nos beneficia, güey Tanto a la parte de aquí, güey Como a lo que es esta parte de aquí De la cocina, güey Ya si alguien entra por esa puerta Pues ya chafió la cámara, güey Porque la va a ver, güey Digo, a ese güey le quedaría Pues básicamente De frente a lo que es la cámara ¿No? Porque si el güey va por aquí, güey Si el güey va por aquí, güey Aquí como que subiendo Y ese pedo, güey Pues bueno Igual cabe posibilidad, güey De que no la vea Pero si el güey va por aquí así, güey Y si alguien está viendo De pura mamada la cámara, güey La va a quebrar, güey ¿Vale? Entonces, bueno Ahí estamos, ¿no? Ya independientemente De que quieran entrar por cocina ¿Vale? De que quieran entrar por cocina Obviamente el güey No va a saber dónde está Porque pues obviamente Cuando el güey Si es que llegas a entrar por aquí, güey Obviamente el güey va así como Que va a entrar por esta zona de aquí, güey No la va a ver, güey No la va a ver A menos que la estén viendo la cámara, güey A menos que estén viendo la cámara ¿Vale? Y va a entrar por esta zona de aquí así, güey, ¿no? Que la verdad es lo que les digo, güey O sea, dudo mucho, güey Que alguien quiera entrar por esta zona Porque está demasiado protegida, güey ¿Vale? Entonces, pues bueno Ahí están lo que son las cámaras, chicos Ahí están lo que son las cámaras, güey Tenemos la cámara de allá afuera Que es primordial La cámara que podemos poner aquí, güey Que también podemos ver hacia aquí afuera Nos va a cubrir toda esta zona de aquí, güey Junto con lo que es el pasillo Y tenemos lo que es esa cámara que está aquí ¿Vale? O en dado caso de que, pues bueno Digan, no, Xavid ¿Sabes qué, güey? Es que yo no quiero que vean la cámara, güey Bueno, no hay pedo, carnal La puedes poner aquí, güey La pones ahí, güey Pero nada más vas a ver esta zona de aquí, güey ¿Vale? En dado caso de que alguien entre por aquí, güey O esté por esa zona que quiera entrar por ahí, güey Solamente es como la vas a La vas a poder ver ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno Igual, igual vamos a ver No, no se puede, güey Creo que también aquí, ok Y también aquí Jejeje Bueno, pues no se puede, chicos Pero bueno, podría ser esta de aquí, güey Y podría ser en esta parte de aquí ¿Vale? Así de que, pues bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es esta guía de Valkiria Espero que les haya servido Y si fue así, ya sabes Regálame lo que es un super like ¿De acuerdo? Que la verdad me estaría ayudando bastante Y bueno, si eres así como que apenas primerizo Si apenas estás empezando lo que es en el juego Igual me podrías dejar aquí abajo un comentario De, ¿sabes qué, Xavid? No sé, igual nos puedes enseñar Cómo poder entrar a lo que son el objetivo Cómo poder rushear, güey Cómo poder, no sé, güey No sé, X cosa, güey Algo que tú necesites Y que yo te pueda ayudar Como ya les había dicho No soy de la Pro League ¿Vale? No soy de la Pro League Porque hasta ellos tienen errores, güey No soy de la Pro League Ni tampoco soy un jugador que diga Ay, no mames, güey Super experimentado, güey Estoy bien pinche rieta Si me hace de todo La verdad es que no ¿De acuerdo? Pero son mapas Que normalmente suelen escoger en igualadas Y que de esas cámaras te pueden servir Porque Valkyria Pues bueno, entre comillas Valkyria es primordial Casi en la mayoría De las partidas Muy bien Así de que Pues bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejarlo Que es este gameplay Espero que te haya gustado Si fue así, ya sabes Regálame lo que es un super like Si quieres que te siga subiendo Este tipo de gameplay Déjame un super like Y ya estaré viendo Yo, pues generalmente Si lo apoyas Pues bueno Estaré subiendo Otro gameplay similar Muy bien Así de que Por lo tanto, chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando besos En su pinche nalga derecha Yo soy el Pichy Xavi Y hasta la próxima, chicos Recuerda seguirme En mi página de Facebook Que está aquí abajo Que es prácticamente Donde publico Todo, señores Donde prácticamente Publico Todo ¿De acuerdo? Así de que Nos vemos, chicos Hasta la próxima Y chau, chau Nos atacan